No sé qué decir, en verdad, estamos súper contentos, estamos súper orgullosos, os juro que lo hemos dado absolutamente todo y nada más que decir que gracias por todo, por todo el apoyo, gracias por todo vuestro amor, gracias por enviarnos toda vuestra energía, la hemos sentido un montón Nos falta Poli y Raquel, están viniendo, que gracias, que gracias, 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 porque esto ha sido un sueño, esto ha sido un sueño y ahora mismo nos estamos dando cuenta ¿A quién le dedicas tu triunfo? ¿Por qué es un triunfo? A mi familia y a los míos que llevan conmigo desde que tengo uso de razón, ya la vi ¿Tú consideras que si no hubiese habido un conflicto como el que ha habido, igual habríamos corrido otra suerte? No lo sé, nosotros estamos enfocadísimos en lo nuestro y para nosotros somos ganadores, porque lo que hemos hecho en ese escenario ha sido darnos todo, lo hemos dado absolutamente todo y para nosotros, en cuanto hemos bajado de ese escenario, antes de las votaciones ya éramos ganadores, para nosotros ¿Y qué has sentido en el sofá cuando se han empezado a acumular los doce? Estábamos flipando, o sea, era realmente real Ocho doces Ocho doces Ha sido muy fuerte, ha sido muy fuerte Inesperado Ha sido muy fuerte, ha sido muy fuerte ¿Qué opinas de que se ha confirmado de que España podría ser una de las opciones en caso de que un piranía no organizara, de que España cree que Eurovision se celebrara en España? No lo sabía ¿Y qué opinas que haría a la gente que le dice presentate al venidor, pues por Dios, anima a esa gente a que participe? ¿Cómo sería Eurovision en España? Sería maravilloso y animo a quien quiera de verdad, quien sienta de verdad el corazón, que se quiere presentar, que se presente Que los miedos de los cobardes no se ha escrito nada para adelante y que el arte tiene que prevalecer siempre Y en este caso hemos tirado con el arte para adelante y con la humildad y con el corazón y hemos llegado aquí dándole absolutamente todo ¿Te gustaría que fuese Barcelona? Que se ha ofrecido como posible Me gustaría que fuera a cualquier lado, pero hombre, Barcelona es mi cuna Barcelona es mi cuna y Madrid es mi hogar, o sea, quiero decir, me da igual, o sea, quiero decir que cualquier sitio sería maravilloso Oye, ¿y cómo valoras que haya ganado Ucrania? ¿Te parece un gesto bonito o algo importante? Me parece precioso que hayan ganado Aquí están los chicos Vale, me parece increíble, nosotros los hemos apoyado desde el momento uno, esta mañana me he levantado con el Son increíbles artistas, así que enhorabuena por ellos ¿Considerabas que eran ellos los que podían ganar esta noche? Aparte de ti misma tenías otro Lo he dicho, un montón de entrevistas, estábamos súper enfocados en nuestro trabajo No mirábamos lo que había alrededor porque eso distrae, estábamos enfocados en hacerlo genial Y así lo hemos hecho, yo creo Sí, sí, equipo burbuja El equipo burbuja Y hay muchísimo dinero, o sea, cualquiera podría haber sido ganado Exacto ¿Cómo estás? ¿Cómo has buscado? Em siento muy feliz, me siento muy bien, estamos todos súper emocionados Nos sentimos súper orgullosos de hacer lo que hemos hecho sobre el escenario Lo hemos dado todo, hemos dado el corazón, hemos dado todo el arte que teníamos dentro Y gracias a todos por su apoyo, lo hemos sentido, la vuestra energía ha estado en nuestra parte Y estamos muy felices con esta posición ¿Has notado las calcalesas? 100% O sea, ya por fin he podido hablar con la Iaia Estaba guapísima y me ha visto plorar y lo primer que me ha dicho ha sido Estás bien cariño, yo sí, estoy plorando de felicidad Así que bien Y he hablado también con dos de los mejores amigos del cole y todo súper bien Y he hablado con la mi segunda madre, la Ginny Puquet, que ha sido la persona que me ha criado, ¿no? Desde artísticamente y ha sido increíble sentir el recolzamiento de los hombres Ahora solo falta la mi familia que están aquí que voy a verlos ya Oye, a ver si desde Cuba han seguido el festival Sí, por cierto, mi padre, mi padre catalán estaba en la grada con una bandera cubana así gigante Y mi hermano con una bandera española, o sea, ha sido increíble ver la mezcla Y en la mezcla está la esencia de eso Has hecho historia en Eurovisión con la máxima puntuación histórica Y el mejor resultado en décadas, ¿cómo valoras eso? Mejor resultado desde el año 94 Y segundo o tercer puesto de la historia de España Solo había sido Lady Lady la única canción que había sido tercer puesto antes por España Es muy fuerte La que ha liado, pollito La que ha liado, pollito Porque ha liado el trabajo Creo que la canción lleva ya cerca de un millón de reproducciones en YouTube ¿En serio? Sí Dios mío, esto es increíble, chicos, en serio Y esto no te lo decía el Orozco porque estamos todo el día preguntando ¿Tú te pones lo haciendo? Esperanza Gracia ha puesto a Leo el primero Como debe ser, evidentemente ¿Has visto los mensajes que te han llegado de redes sociales de El mundo de la música y no solo es otro? El Presidente Bueno, el Presidente, no, el Presidente, perdón que la liamos No, no he visto nada, no he dado tiempo Bueno, chiquilla, te van a reventar los mensajes que van a reventar Lo que sí que hemos visto es un mensaje de... ¿A la collab? No, sí De Fureira De Leni Fureira Es verdad que la ha puesto Te huine el agua Te huine De Niki de Tutorials De Yotuel, también, cubano De Thalia Es muy fuerte Es que, o sea, y he recibido también un montón de mensajes de compañeros de musicales Lidia Fairen Lidia Fairen Adrián Salcedo Dani Viges Un montón de gente de musicales Super top Bailarines Un montón de gente de musicales Gracias porque, en serio, nos sentimos representando la danza La danza El trabajo duro El acting El canto Que esto es muy fuerte Viva los musicales En el sentido de musical Viva los musicales Escuchad Es una pregunta Nosotros llevamos aquí toda la semana muchos medios Estamos, yo no sé, vosotros Nosotros estamos agotados Y no hemos hecho tanto trabajo como vosotros Sobre todo en lo físico Ahora mismo, como sentéis Estáis destruidos en plan No podemos más Agotados mentalmente, emocionalmente y físicamente O estáis en modo Quiero quemar turín esta noche de fiesta ¿Cómo os sentís, chicos? A ver, un poquito más quemar turín de fiesta Yo quiero un poco turín Sí, mitad, mitad Cuita, mitad Mitad, mitad Estamos cansados porque ha sido mucho esfuerzo Pero luego Nos apetece un poco de ocio, ¿no? Divertirnos un poco Necesitamos un poquito de gritar Ya O sea, llevo todo el día cuidando la voz Sí Ha sido muchas tensiones Sí Ha sido dos días de responsabilidad absoluta Nos hemos entregado, creo que al tiempo que hay esto Y es que aunque nos hayan invitado a eventos, fiestas, de todo Lo decidimos no salir Simplemente para darle la prioridad a esto Lo que queríamos para que España esté orgullosa de este trabajo El chanel estaba ahí la primera Así que estamos muy orgullosos Y sí que queremos un poco de ocio Porque llevamos diez días currando como nadie O sea, es que es normal Ahora, llevamos agarrando como concentración, concentración Y ahora mismo ha sido como el Oye, y además de gritar y bailar esta noche ¿Te vas a dar algún capricho? ¿Te vas a regalar algo? Ah, voy a comer un montón de chocolate Y paella Y paella, me digo ¡Santi! ¡Queremos paella! ¡Santi! ¡Me hemos cenado todavía! ¡Santi el mejor! Cuando han terminado las votaciones Sam Raider de Reino Unido y tú Se habéis cumplido en un abrazo ¿Qué os habéis dicho en ese momento? Que viva el arte Mira, Sam Raider es increíble O sea, no solo cuando han acabado las votaciones Sino desde el día uno que hemos coincidido con él Ha sido un gentleman Es una persona súper bonita Es un artista increíble Y nos hemos dado la enhorabuena Y ha sido muy bonito O sea, es que al final Él ha dicho que la música une Y es que es así Ha unido Ha unido, totalmente Y una pregunta para María De ti, microfonada ¿Cómo te has sentido en esa tarde? Amor, es que es muy fuerte Pues... Amor, di lo que sientas Bailarina y corista Sí, por favor, me siento muy orgullosa De poder aportar mi granito de arena Sumando también un poco de canto A el show, ¿sabes? Y nada, que pensaba que Que iba a estar más nerviosa Y que me iba a sentir presionada Pero la verdad es que Lo he llevado bastante bien Y... Y es lo que tú sabes hacer, amor Sí, que al final me ha quitado presión Estaba más enfocada Y contenta de ayudar Y sus papás estaban aquí He gritado Y el otro día Me decías en la entrevista Que el musical que dirías que es Es La Sirenita Sí ¿Cambias la respuesta del musical En el que pasas tu experiencia en Eurovisión? In the Heights Sí, muy bien Muy buena esa Chanel, en las redes Se ha comentado mucho Por ejemplo El chanelazo Que no nos hemos visto en otra Y sobre todo también Que has callado muchas bocas ¿Tú cómo te sientes con eso? Pues Honestamente Como he dicho muchas veces Y lo sigo diciendo ahora Yo no trabajo para los demás Trabajo para mí Y trabajamos para O sea, y hemos trabajado para el equipo Entonces no trabajo para Para la mala energía Que hay fuera Sino para la buena que se recibe Y para hacer cosas bonitas Entonces Si Si se han callado bocas Han sido por Han sido Natural No Yo no he hecho nada por ello Ha sido por Por nuestro trabajo Que ha nacido el corazón Muchas gracias Oye, y un clásico ¿Volverías a Eurovisión? ¿Sabes qué? Ahora mismo estoy tan Tan blandita del corazón Que te diría que sí Pero Creo que es justo Dejar paso A que otros artistas vivan esto Porque es muy fuerte Increíble Es increíble Es increíble Y esto se tiene que vivir En Benidorfes Os preguntábamos ¿A quién recomendaríais Que se atrevieran a ir a Benidorfes? ¿Tú ahora dirías un nombre? ¿Le dirías a alguien? ¿Lanzarías una invitación? Claro Yo lo tengo aquí En esta sala además No está atento Está con el móvil ¡Hoy lo chaval! ¡Leroy a Eurovisión! ¡Leroy a Eurovisión! ¡Leroy a Eurovisión! Este es un video suficiente ¡Leroy a Eurovisión! ¡Leroy a Eurovisión! ¡Felicidades! ¡Leroy a Eurovisión! 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 ¿Vais a seguir juntos En tu siguiente single? 100% Yo quiero Es lo que quiero No sé lo que pasará No sé No sé Pero Yo se lo he dicho a ellos O sea Esto es la familia Y es real Nos ha dicho ¿Le podemos preguntar a Kyle? Claro Sí ¡Ven aquí! 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 ¿Te sientes orgulloso de cómo Ellos llevaron todo el trabajo ¡Yo quiero decir Ellos trabajan tan hard Y creo que el danza es una de las cosas que es tan... Es merece más crédito Ellos merecen pagar más Ellos hacen tanto trabajo Ellos traen tanto tiempo en sus habilidades Y ellos son increíbles Todos los seis de ellos Braron la decisión Esta performance y estoy privilégio de trabajar con ellos ¿Tienes que trabajas con tantas estrellas como Guillermo López? ¿A qué nivel? ¿Puedes decir? Bueno, no me gusta comparar, pero Chanel para mí representa una nueva generación de artistas ¡Oh, Dios mío! Gracias por ver el video ¡I love you! ¡Es un privilégio para nosotros! ¡Mua, mua, mua, mua! Como si dice mi tierra, estas familias tendrán que acotarse, ¿no? ¡Oye, a disfrutar! ¡Vamos! Muchas gracias a todos, de verdad, eh ¡Gracias! ¡Let's go!